Sí. Muy bien. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a empezar el tema de hepatitis. No sé por qué le puse hepatitis A, pero es hepatitis B. La hepatitis A, pues no. Bueno, sí les vamos a ver casos en el hospital, pero son los menos. En realidad, pues no deberían de estar hospitalizados. Hablando de la hepatitis, el primero que describió una ictericia asociada a una probable infección fue Hipócrates en el siglo V a.C. Él lo que observó, ya se había descrito mucho tiempo antes la ictericia, pero en realidad no se le había adjudicado alguna causa. Pero él observó que cuando había guerra y se amotinaban los militares en un refugio, como estaban todos en hacinamiento, empezó a notar brotes de esta ictericia. Por lo tanto, la describió como una ictericia infecciosa. Ya en 1883 se describieron los primeros casos de hepatitis infecciosa ya como tal en Alemania, esto dado por una vacuna para la viruela, ya que en esa época lo que utilizaron para esta vacuna fue linfa de pacientes que habían sido recuperados de viruela. Y por lo tanto, pues obviamente no desinfectaban las jeringas y pues se dieron cuentas que por este método de transmisión, pues podría darse este tipo de ictericia. Ya en 1943, Bison asoció una ictericia que se presentó en siete receptores de sangre y es cuando ya dieron en esta mitad del siglo XX, pues ya estuvieron teniendo una asociación mucho más fuerte en este mecanismo de transmisión por medio de transfusiones o por usar jeringas contaminadas. Y ya en 1965 fue que se describió por primera vez el antígeno contra la superficie de la hepatitis B. Ya en 1970 se describió, pues por primera vez, el virión completo con todas sus características. El día de hoy hablaremos sobre la epidemiología, la microbiología, describir un poquito las características de este virus, cómo se presenta la infección aguda en su historia natural de esta enfermedad, con sus manifestaciones clínicas, cómo podemos hacer el diagnóstico, el tratamiento, cómo se da y qué va a pasar cuando esta infección se haga crónica, qué complicaciones podría tener y cómo lo podemos prevenir. En cuanto a su epidemiología, se cree que en el mundo hay alrededor de 2 mil millones de infectados, de estos 350 millones con infecciones crónicas y de acuerdo con su prevalencia y de que esas infecciones sean de carácter endémico o no, se habla de baja prevalencia, prevalencia intermedia o prevalencia alta. Gracias a los esfuerzos que ha hecho la OMS, me parece que fue desde 1989 que se dio ya de forma generalizada la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y en México, pues desde 1991, pues ya se tiene dentro del cuadro básico de vacunación. Entonces, gracias a eso, pues al menos en México, pues ya tenemos una baja prevalencia, ya es menos del 2% y se estema que hay 107 mil portadores crónicos. En cuanto a esta prevalencia, va a ser un punto importante de tratar, ya que, por ejemplo, en lugares donde hay baja prevalencia como es en México, va a ser diferente los mecanismos de transmisión que en lugares donde hay una alta prevalencia como es en África subsahariana o en Asia. Ahí la prevalencia es alta y la gran mayoría de los casos, una buena cantidad de los casos, pues está relacionada con una transmisión vertical, es decir, de madre a hijo en la etapa perinatal. Pero en México o, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la prevalencia es baja dada por la vacuna y la mayoría de las transmisiones están dadas de forma, pues ya sea por transmisiones sexuales o por una transmisión percutaria. Anualmente mueren aproximadamente 600 mil por enfermedad hepática relacionada con el virus de la hepatitis B, generalmente aquellos relacionados con su forma crónica y complicaciones como es la insuficiencia hepática. En Estados Unidos se sabe que la mortalidad, al menos entre 2009 y 2013, se fueron 0.5 muertes por cada 100 mil habitantes y es la séptima causa de muerte a nivel mundial. Esto relacionado con el cáncer de hígado, el carcinoma patocelular y la insuficiencia hepática. ¿Toda la microbiología? Pues este virus es un, pertenece a la familia hepatnaviridae, es un hepatnavirus. En su, bueno, en su morfología, pues es un virus DNA, en su interior, va a contener virus DNA y va a tener un aparato de replicación. Entonces, este, por esas características, este virus es un virus hepatotrópico o hepatotropo y entonces lo que, lo que hace, sobre todo en sus formas crónicas, es que se internalicen los hepatocitos y ahí puede permanecer dando infecciones crónicas que duran hasta, que se manifiestan hasta 40 años después. Entonces, en su, su medida es aproximadamente 42 nanómetros. Eso es importante ya que tiene un tamaño pequeño, al menos si lo comparamos con otros virus, como por ejemplo el virus del VIH que mide 105 nanómetros. Pues es por eso que podríamos, podemos pensar, obviamente es mucho mayor la, la, la transmisibilidad o la facilidad con la que se puede transmitir el virus del hepatitis B. En su morfología va a contener diversas proteínas que están dadas por las capas, por las proteínas que tienen cada una de sus capas. Se conocen de las más importantes y que van a ser de utilidad al momento de hablar de la serología, son las proteínas S, que es la proteína de superficie, que la vamos a encontrar acá, que fue la primera que se describió. Y también vamos a tener la proteína C, que es la proteína del núcleo cápside, que es el núcleo o el core, por eso se le conoce como proteína C. Y también hablaremos próximamente del antígeno C. Y también encontramos el, la proteína E o el antígeno E. Aquí, pues va a tener obviamente su núcleo, el DNA nuclear, y va a tener un aparato de replicación. Esta proteína, la proteína E, va a ser importante hablar de ella, ya que al momento de que hay una replicación del, del DNA viral, se forman ciertos productos de desecho de esta replicación. Y la proteína E es una de estas proteínas de desecho. Lo cual nos va a hablar de que el virus está teniendo una replicación. Es por eso que lo vamos a encontrar presente, un antígeno, el antígeno E, en infecciones crónicas que se encuentran con una tasa alta de replicabilidad. Es decir, que el virus está activo y la infección se encuentra activa. Se conocen, hasta el momento, ocho genotipos del virus de la hepatitis B. De estos, se encuentran distribuidos, se han descrito en diversas partes del mundo. Y el genotipo D es el que se ha encontrado, pues, relacionado con mayores complicaciones o con cronicidad. Y se encuentra más, este, más diseminado, sobre todo en, en el hemisferio occidental. En cuanto a la transmisión, pues, ya habíamos hablado que era, puede ser perinatal, percutánea por contacto sexual o inclusive por transfusión. Es decir, por contacto con fluidos contaminados. En cuanto a la transmisión perinatal, hablamos de una transmisión vertical. Esto generalmente se va a dar en el 90% de los bebés que nacen de una madre portadora de virus de la hepatitis B. Se va a dar el 90% de estos bebés que tienen, cuyas madres tienen presente el antígeno E de la hepatitis B. Y en el 10% de los bebés, de las mamás que tuvieron, que salieron positivas en el antígeno E de la superficie de la hepatitis B. El 90% de estos niños que, pues, resultan infectados por el virus, llegan a ser crónicos. El tratamiento, obviamente, cuando se sabe que la mamá es portadora del virus de la hepatitis B, pues, se da, se otorga, se administra una inmunoglobulina específica. Y cuando esta inmunoglobulina específica se combina también con la vacuna, nos genera un 95% de prevención de la transmisión vertical. Por eso, hay un grupo de riesgo en el cual, pues, estamos nosotros, por ejemplo, como personal de salud. Pero también están las mujeres embarazadas. Entonces, son grupos que van a requerir, pues, un tamizaje para saber si son o no portadores de la hepatitis B y para decidir si son sujetos a la vacunación. Bueno, también existe la transmisión percutaria, que es por estar en contacto. O sea, la piel que no está intacta, por ejemplo, con alguna laceración o alguna cortada, si entra en contacto o inclusive las mucosas, si entran en contacto con fluidos contaminados, pues, también se sabe que podemos llegar a tener una transmisión. Como les había comentado, el virus es pequeño. Entonces, es posible este tipo de transmisión. Incluso se han hecho estudios donde han hablado de que hay ciertos fomites que podrían contener el virus y podría lograrse la contaminación, aunque no se ha especificado realmente qué tanto, o sea, el porcentaje de riesgo o qué tanto se podría generar ese tipo de infecciones con esos fomites, pero han hablado de toallas, de navajas para rasurar. Entonces, se sabe que el virus puede permanecer en algunas superficies durante bastante tiempo. Otras de las principales mecanismos de transmisión, pues, es el contacto sexual, que es de lo más frecuente en el mundo occidental. Como otros virus, pues, el contacto sexual es una forma de transmisión muy frecuente, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos. En cuanto a la transfusión, pues, obviamente, contacto de fluidos, hablamos de transfusión. Sin embargo, en teoría se habla de que hay una... El riesgo de transmisión residual es uno en 357 mil donaciones. Estos son datos de Estados Unidos. En realidad, en México, pues, no se han presentado datos como tal, pero obviamente ha disminuido la transmisión, ya que dentro del panel que hacen para ver si una sangre es segura, pues, obviamente, están los antígenos, al menos el antígeno de superficie contra la hepatitis B. Claro que es importante... Realmente, esto ha sido muy importante, estas acciones que se han hecho para disminuir esta transmisión. En Estados Unidos, pues, obviamente, están más avanzados. Aquí, de verdad, no he escuchado de que hagan el NAD, que es la prueba de nucleócidos centrales, nucleócidos nucleares. Esta prueba, pues, obviamente es mucho más específica para detectar el virus. Y en Estados Unidos, dicen que desde el 2009 empezaron a utilizar esta prueba, que es una prueba, pues, ya molecular. Y esto hizo que esa transmisión residual fuera de una transmisión o una infección en un millón de donaciones. Entonces, pues, habría que ver en México, pues, si hay algún dato en especial. Yo, la verdad, no encontré ninguno, al menos en las páginas oficiales de los centros de transfusiones, pues, no algo en especial. Aquí, los grupos de riesgo, pues, como ya les había comentado, primero, pues, personas en zonas de alta prevalencia del virus. Por ejemplo, ya les había visto, habíamos visto el mapita de donde hablaba de la prevalencia. Aquí, donde están señalados con morado, como en África o en Asia, aquí, pues, la prevalencia es alta. Y se dice que en estos lugares donde la prevalencia es alta, estas personas, o sea, cualquier habitante de estos lugares donde la prevalencia es alta, el riesgo de que en algún momento de su vida se contagien de hepatitis B es hasta más del 50%. Entonces, valdría la pena hacer un tamizaje en estos grupos de riesgo donde la prevalencia es alta. También, personas que convivan o que tengan contacto sexual con individuos positivos para antígenos en superficie para la hepatitis B, el uso de drogas parenterales. Esto va a ser importante, ya que, al menos en Estados Unidos, se sabe que los que usan drogas parenterales tienen mayor riesgo de generar infecciones por el serotipo D, que es de los más letales o que pueden causar más cronicidad y más problemas. También, adolescentes y adultos con múltiples compañeros sexuales y con historia de enfermedades de transmisión sexual. Personas en instituciones correccionales, en la cárcel. Personas con alteraciones en las pruebas hepáticas donde no se sabe la causa. Personas infectadas con el virus de la hepatitis C o VIH. Aquí entramos nosotros. Personal médico, de laboratorio y de unidades de diálisis. Los pacientes en hemodiálisis. Pacientes que, en sus prácticas sexuales, suelen tener contacto sexual anal. Y personas que requieren transfusiones frecuentes de sangre o de sus productos, como los pacientes hematológicos o los pacientes de hemodiálisis, para ser pacientes que tienen tatuajes y piercings. Bueno, en cuanto a las características clínicas de la infección por el virus del VIH, hablando de la infección aguda, pues primero se va a generar esa exposición por cualquiera de estos mecanismos de transmisión. Después va a pasar un periodo de incubación que es de entre uno a cuatro meses y el promedio de 12 a 15 semanas. Y estos que van a tener una infección aguda, van a tener una infección aguda, pues el 70% generalmente se van a mantener anictéricos o asintomáticos o van a tener presentaciones muy leves, es decir, algún síntoma general que muchas veces pasa desapercibido. El 30% va a generar una hepatitis cictérica, que es un cuadro florido de la enfermedad. Y solamente entre el 0.1 a 0.5% va a generar una hepatitis fulminante. Aquí los factores de riesgo para generar una hepatitis fulminante pues es el genotipo D del virus, el que cruce con otras infecciones como la hepatitis C, el uso de drogas intravenosas, el uso de metanfetaminas, el uso del paracetamol y el uso de pastillas para adelgazar los anorexigénicos. Entonces, en esos casos es donde se ha visto una asociación mayor con la hepatitis B, con una hepatitis fulminante que son los menos de los casos. En una hepatitis cictérica, que es el cuadro florido de la enfermedad, generalmente hay una fase prodrómica que es similar a la enfermedad del suero, que está dada por esta generación de inmunocomplejos, donde hay una respuesta inmune y una leve respuesta inflamatoria. Y después ya se va a generar esta fase sintomática que está dada por síntomas constitucionales, anorexia, náusea, ictericia y molestias en el cuadrante superior derecho. Si hablamos de las hepatitis virales en general, pues el cuadro es muy similar si generan una fase sintomática estas infecciones por hepatitis. Igual una hepatitis A nos va a dar un cuadro muy, muy similar. Igual la hepatitis C puede dar un cuadro similar, pero tiene la cronicidad o es más crónico este cuadro. Y generalmente en estos pacientes con hepatitis B, el síndrome icterico desaparece de uno a tres meses, aunque puede prevalecer las transaminasias elevadas y pacientes pueden referir fatiga aún después de terminar este tiempo. Este cuadrito está muy sencillo para comprender y nos va a hablar de forma general lo que pasa con la hepatitis B que puede tener y cruzar como una hepatitis aguda o puede tender hacia la cronicidad. Entonces aquí empezamos con la infección de la hepatitis B, la exposición y entre cuatro a doce semanas. Bueno, en el otro cuadro les había manejado que el promedio es de doce a quince semanas y entre uno a cuatro meses es este periodo de incubación y se va a generar pues ya la hepatitis aguda. Esta puede cursar como una hepatitis aguda subclínica, es decir, asintomática, con alguna elevación de las transaminasas, sin embargo, sin dar un síndrome icterico como tal o puede cursar esta hepatitis aguda de una forma asintomática, como ya les comenté, con febrícula, astenia, anorexia, coluria, ictericia, la hipocolia y generalmente hay una hepatomegalia dolorosa. Entonces esto puede cursar hacia una curación que es en la mayoría de los casos y en algunos otros casos va a generar una tolerancia inmunológica, lo cual nos va a dar como resultado que esta hepatitis llegue a la cronicidad. Ahorita, más adelante, vamos a hablar un poquito de la hepatitis crónica por hepatitis B, pero también puede, esta hepatitis aguda puede cursar como una hepatitis fulminante que es en el menos de los casos, digo que es más o menos un punto uno a un punto cinco por ciento de los casos que nos va a dar pues ya datos de una falla hepática aguda grave que es la encefalopatía, presentar hemorragias, manifestaciones en mucosas y piel, coagulación intravascular diseminada, hipoglucemia, es una serie de complicaciones que nos pueden llevar a una falla multiorgánica. Aquí hablando de la hepatitis crónica, se genera una tolerancia inmunológica, van a ver algunas fases de esta hepatitis crónica. Hay una fase no replacativa de la enfermedad que puede durar durante muchos años y esto nos va a dar un estado de portadores asintomáticos, una hepatitis crónica persistente y una hepatitis crónica activa o después de una hepatitis crónica persistente que haya una reactivación. Esta cronicidad finalmente nos va a dar un riesgo de una insuficiencia hepática, de generar ya una cirrosis como tal en el 15 a 20% de los casos y esta hepatitis crónica pues también nos puede generar pues obviamente un mayor riesgo de un carcinoma hepatocelular. Este carcinoma hepatocelular puede venir de una hepatitis crónica activa y no necesariamente de haber presentado cirrosis, pero en la mayoría de los casos está relacionado con pacientes con cirrosis que ya van a tener unas manifestaciones pues propias de la insuficiencia hepática y de un síndrome de hipertensión portal. Aquí va a ser importante en este cuadrito que vemos de este lado izquierdo cómo se van a estar presentando la titulación de estos antígenos y anticuerpos contra el virus de la hepatitis. Por eso les dije que era importante recordar cómo eran pues las características del virus ya que estas proteínas de la membrana nuclear y de la membrana del virus pues nos van a dar estos antígenos y finalmente estos anticuerpos. Aquí en la infección activa en la hepatitis aguda pues siempre vamos a encontrar presentes los antígenos de superficie contra la hepatitis B. Aquí lo están marcando entre 4 a 24 días y aquí lo que se va a generar pues son los antígenos las inmunoglobulinas M contra el virus de la hepatitis C. Entonces aquí lo que va a pasar es que se van a generar primero este pico de inmunoglobulinas M y posteriormente podemos encontrar presente ya anticuerpos ya más específicos e inclusive antígenos específicos del virus como el antígeno E de la hepatitis B que es donde ya les había comentado que cuando está presente pues podemos hablar de una de una fase de replicación rápida es decir que la infección pues se encuentra activa y aquí la diferencia entre la hepatitis B aguda y crónica es precisamente que vamos a encontrar antígenos de la superficie contra la hepatitis B en toda la infección o sea no solamente en la parte aguda sino que durante todo este tiempo vamos a encontrar presentes estos antígenos es decir el virus va a estar presente y también primero vamos a generar la IgM y después vamos a persistir con IgG pero aquí la característica diferencial específica es la presencia de los antígenos de superficie que en la hepatitis A va a tener un pico y después van a disminuir finalmente cuando ya no estén presentes estos antígenos de superficie vamos a hablar de que el paciente ya se curó o ya generó inmunidad y cuando van a estar presentes es que la infección va a estar activa aunque ya se haya hecho crónica es decir más de 6 meses este cuadrito pues prácticamente resume todo en cuanto a la hepatitis crónica se habla de que hay una tasa de progresión de la hepatitis B aguda a crónica y esto va a estar dada principalmente por la edad de la infección como les había comentado pues el 90% de estas de estas hepatitis crónicas van a deber a una transmisión vertical en el periodo perinatal esta esta infección le digo puede durar muchísimos años y puede manifestarse hasta 40 años después del 20 al 50% de estas hepatitis crónicas se van a presentar en pacientes que tuvieron su prima infección a la edad de los 1 a 5 años y el el menos de 5% de la hepatitis crónica se va a presentar en pacientes adultos que son inmunocompetentes ya estábamos de pacientes inmunocomprometidos esto va a ser diferentes ya que puede presentarse a cualquier edad si el inmunocompromiso está presente la hepatitis B aguda va a progresar a crónica en aproximadamente 40% de los pacientes con hemodiálisis y hasta el 20% de los pacientes con deficiencias inmunes por eso estos pacientes son los pacientes con un gran factor de riesgo y que tienen preparados especiales en cuanto a la vacunación en cuanto a este cuadrito nos habla de la historia natural de una infección crónica por el virus de la hepatitis B aquí lo que vamos a ver es que bueno van a tener ciertas características importantes aquí esta primera línea amarilla nos habla de los antígenos de superficie de la hepatitis B y aquí el que estén estos presentes durante todas estas fases pues nos hablan de que el virus va a estar presente ya sea que tenga poca replicación o que tenga pocas manifestaciones pero mientras el antígeno esté presente vamos a hablar de que una infección esté activa ya sea agudo crónica en este caso pues va a ser crónica hablamos de diferentes fases se conocen cuatro fases la fase inmunotolerancia que si hablamos si esto lo transpolamos a la infección aguda pues es el el periodo de incubación donde pues aún no hay si hay replicación viral pero pues aún no hay manifestaciones clínicas aquí si hiciéramos una biopsia encontraríamos una inflamación mínima y se dice que la inflamación es mínima porque ahí la respuesta en los hepatocitos es mínima y como les comentaba puede ser durante 20 años este niño que se infectó por su madre de una forma vertical durante estos primeros 20 años de su vida pues nunca presenta alguna sintomatología ya que la inflamación era mínima y y las transaminasas pues en realidad pues no mostraron ningún cambio este importante como tal claro que cuando ya se presenta una hepatitis crónica activa que es la fase 2 donde hay una una reactivación inmune pues ahí ya no se sabe específicamente que que sucede pero aquí la respuesta inmune pues es mucho mayor y ya hay inflamación como tal se elevan las transaminasas ya hay datos de daño hepatocelular con elevación de las transaminasas aquí aquí todavía la replicación es decir la carga viral la viremia pues todavía va a estar presente y después puede durar también entre 10 y 20 años esta fase y posteriormente llegar a una fase no replicativa donde va a disminuir esta replicación viral en el hepatocito pero aquí ya hay una inflamación mínima o inclusive ya puede presentar cirrosis hepática o que ya sea como una fase de portador asintomático donde pues no haya ningún tipo de lesión aquí generalmente vamos a encontrar ya la carga viral baja pero puede haber periodos de reactivación donde aumentan esta donde puede aumentar esta carga viral hasta arriba de 10 a las 5 copias por mililitro y es aquí donde puedan haber nuevamente cambios en las concentraciones de transaminasas entonces aquí va a ser pues muy variable de acuerdo con cada paciente lo importante es también guiarnos por la clínica y también por la serología para saber interpretar si el paciente tiene una infección aguda o está teniendo también reactivaciones de la enfermedad para que nosotros podamos hablar de una infección crónica hay ciertos criterios debe estar esa persistencia de la infección ya les he comentado que si estos antígenos de la superficie siguen positivos mayor a seis meses pues estamos hablando de que la infección está presente y ya seis meses ya habla de cronicidad debe de haber mayor a 104 copias por mililitro del DNA del virus del hepatitis B o de forma bioquímica que la AST y la ALT estén persistente o intermitentemente elevados es decir que persisten elevados durante todo este tiempo estos seis meses o que a veces bajen pero finalmente suban nuevamente estos niveles ericos de las transaminasas o que hay una evidencia de hepatitis crónica en una biopsia hepática esto está si cumple con esto ya podemos hablar de una infección crónica por virus de la hepatitis B pero también hay otro concepto que es el concepto de portador crónico que es donde vamos a encontrar positivos estos antígenos de superficie pero la carga viral va a ser menor menos de 104 copias por mililitro en la biopsia pues no va a haber datos de inflamación significativa y las transaminasas las vamos a encontrar normales las características clínicas de la hepatitis crónica pues generalmente cursan asintomáticos y otros van a tener ya síntomas algunos inespecíficos como la fatiga de forma crónica o algunos ya pueden presentar ya datos de insuficiencia hepática en el examen físico vamos a encontrar normal si cursan asintomáticos o ya en casos pues donde si hubo una inflamación que comprometió el hígado ya con un estado de cirrosis pues ya encontramos estigmas hepáticos pitericia espenomegalia asitis edema periférico y hasta encefalopatía cuando hay descompensación en los laboratorios pues vamos a encontrar las transaminazas normales o elevadas ligeramente y cuando haya exacerbaciones como les comentaba aquí hay fases de exacerbación o de reactivación viral la ALT o la aninotransaminasa puede elevarse hasta 50 veces su límite superior también podemos encontrar alta la alfa fetoproteína que es muy frecuente por arriba de 1000 nanogramos por decilitro sobre decilitro y podemos dar encontrar datos de hiperespenismo en los laboratorios es decir encontrar linfopenia o trombocitopenia o también a nivel bioquímico datos de déficit sintético es decir prolongación del tiempo de protrombina e hipoaluminemia en cuanto a la hepatitis fulminante pues también conocida como insuficiencia hepática aguda grave es en el menos de un por ciento de los casos como les comentaba era del punto uno al punto cinco por ciento y pero si tiene una tasa de letalidad elevada del 63 al 93 por ciento estos casos pues deben de de tratarse en un centro de transplante hepático ya que pues el manejo un manejo definitivo para la hepatitis fulminante que pues da mejores resultados pues obviamente es el trasplante de hígado aquí debe haber una ausencia previa de la enfermedad hepática y cuando aparece que es en menos de ocho semanas pues de signos de una insuficiente hepatocelular grave que se va a expresar por una disminución de protrombina y presencia de signos de encefalopatía hepática aquí es importante pues reconocer este pues este hepatitis de una insuficiencia hepática crónica que se ha exacerbado ya que aquí lo importante es que previamente no haya tenido una enfermedad hepática aquí pues lo que va a ocurrir es que va a haber datos de falla hepática es decir datos de daño hepatocelular con elevación de las transaminasas puede dar datos de colestasis también y dar manifestaciones extrahepáticas es decir ya datos vienen una insuficiencia hepática grave que nos puede conllevar hasta una falla orgánica múltiple por lo tanto les comentaba es importante que eso se trate en un centro de trasplantes porque la tasa de letalidad es muy alta hasta el 93% si no se atiende de forma correcta pues se pueden morir por una hepatitis otra de las complicaciones de una hepatitis crónica pues es el carcinoma hepatocelular es el sexto cáncer más frecuente en el mundo en 2008 hubo 814 mil nuevos casos y fue el cuarto lugar de mortalidad por cáncer por cáncer pues en el mundo es decir de todos los cánceres de las muertes fue el que ocasionó esto en un cuarto lugar también se hizo un estudio para saber si estaba relacionado qué tan relacionada está el que haya presentado una enfermedad crónica una hepatitis crónica con o sin cirrosis y se dice que obviamente es mucho es mayor en pacientes que tienen cirrosis que los que no tienen cirrosis los que tienen cirrosis es es una incidencia de 3.2 casos contra .1 de los pacientes que no tienen cirrosis por cada mil personas al año entonces si tienen cirrosis hepática pues el riesgo de casi 9 hepatoselulares es mucho mayor los factores de riesgo para generar este cáncer pues es la alta carga viral más de 106 copias por mililitro que el antígeno contra superficie esté todavía presente el genotipo C el sexo masculino que esté causando una confección con hepatitis C o D y el hígado graso esto del hígado graso es principalmente en estas poblaciones occidentales en Estados Unidos pues obviamente se dice que cuando hay una estetosis hepática y se relaciona con hepatitis B pues es el riesgo de un carcinoma hepatocelular es mucho mayor se dice que el 1% digo una tercera parte de estos pacientes que causan con insuficiencia hepática crónica generará en algún momento un carcinoma hepatocelular la incidencia anual de carcinoma hepatocelular es del 1 al 8% en hepatopatas crónicas es decir que ya tienen su cirrosis se sabe que la terapia antiviral reduce el riesgo se dice se hizo un estudio con 22.000 pacientes y se comparó a aquellos que recibieron una terapia antiviral y el riesgo de incidencia anual fue del 0.9 en pacientes que sí reciben la terapia y del 3.5 en aquellos que no la recibieron sin embargo como quiera el riesgo va a existir porque la terapia antiviral pues no va a eliminar el riesgo simplemente lo va a reducir obviamente si hay una como es una enfermedad prevenible por vacunación si se previene la infección pues también estamos previniendo la presentación del carcinoma hepatocelular este carcinoma pues también va a estar presente pues en otros tipos de bueno como consecuencia de otras causas de insuficiencia hepática de otras principalmente pues es la infección por el virus de la hepatitis C ah bueno llegué al momento del revario cultural no sé si hasta el momento hasta este momento hay alguna duda ¿no? no monás bueno bueno este bueno aquí puse una foto de de la playa allá en Tampico hay una imagen ahí donde hay un marcianito y tal vez algunos han escuchado que en Tampico nos protegen los marcianos y bueno yo la verdad yo no soy muy creyente de esas cosas pero pues algunos dicen que han visto algunos ovnis bajar a la playa al mar pero yo nunca los he visto de verdad pero bueno ¿de dónde salió esta creencia? porque si conocen a alguien de Tampico todos les van a decir que que es cierto pero yo les voy a decir que soy muy escéptico pero bueno esta creencia nació después de 1960 en esa ocasión bueno si alguien conoce Tampico o ha visto el Golfo de México pues es una zona donde hay muchísima agua tenemos este muchos ríos pasan por ahí pasa el río Pánuco que divide con Veracruz pues está obviamente el océano Atlántico el mar el Golfo de México y tenemos también un sistema lagunario muy muy grande entonces en realidad cualquier lluvia pues nos inunda ahí en Tampico entonces en 1955 fue el último huracán que vivió Tampico tal vez los que viven pues en la costa sabrán que en la temporada de huracanes pues siempre se arriesgo de que pegue el huracán y todos los que vivimos en costa pues nos volvemos locos porque no queremos inundarnos entonces en la 55 fue uno de los huracanes que más pegó en la ciudad y pues ahí se inundó bastante bastante había casas que llegó hasta hasta los 15 metros llegó el agua entonces en esa ocasión pues fue devastada la ciudad ya con ayuda vinieron gente de Estados Unidos y mucha gente vino a ayudar yo obviamente no había nacido creo que ni mis papás habían nacido este pero desde entonces se tiene la creencia de que los aliens nos cuidan porque desde entonces pues no ha pillado ningún huracán nada más ha sido así como una tormenta tropical o una lluviecita y no pasa nada entonces pues hasta el momento no hemos tenido más este huracanes y espero que así siga y bueno vamos a continuar en cuanto al diagnóstico de la hepatitis vamos a obviamente la clínica pues nos va a guiar para hacer un diagnóstico obviamente la serología nos va a ayudar pero también hay otras pruebas de laboratorio la elevación del ALT y AST que se elevan hasta mil o dos mil unidades y se observan típicamente durante la fase aguda con valores de ALT mayores al AST aquí digo generalmente los valores son entre mil y dos mil unidades inclusive en la hepatitis A estos valores de transaminasas son mucho mayores y estas transaminasas pueden normalizarse entre uno a cuatro meses del inicio de la enfermedad las bilirulinas las podemos encontrar normales en pacientes que cruzan anictéricos que solamente tienen síntomas generales pero encontramos transaminas y una serología positiva para hepatitis B de estos estudios de laboratorio pues el tiempo de protromina es un indicador de pronóstico ya que obviamente si se empieza a alargar y se alarga cada vez más pues nos está hablando de una mayor falla hepática entonces en realidad estar midiendo solamente las transaminasas como un un indicador de pronóstico en realidad no tiene tanta utilidad sino más bien el estado clínico y el tiempo de protromina si es que no se eleva en hepatitis crónicas pues podemos encontrar ya el ALT de forma persistentemente alta aquí la serología va a ser importante ya que podemos encontrar pues muchas combinaciones entre la presencia de antígenos y anticuerpos contra el virus de la hepatitis aquí lo que tenemos que recordar es que cuando encontramos antígenos contra la hepatitis B vamos a encontrar que la infección está presente ya sea de forma aguda como la encontramos aquí en este primer cuadrito o de forma crónica ¿sí? hepatitis crónica activa y hepatitis crónica con baja actividad o oscilente entonces aquí podemos encontrar los antígenos de superficie presentes ya cuando se encuentra obviamente como es una primoinfección aquí vamos a encontrar presentes los anticuerpos inmunoglobina M contra el virus de la hepatitis B y vamos a encontrar también presentes los antígenos de la proteína E del virus de la hepatitis B que generalmente de forma rutiniana no los hacen pero sí nos puede ayudar a saber el estado de de replicación del virus entonces al hablar de una hepatitis aguda inventaremos antígeno presente y anticuerpos IgM presentes cuando hablamos de una hepatitis B curada aquí ya no vamos a encontrar antígenos porque pues ya no va a estar presente la infección ya no va a estar presente el virus lo que sí vamos a tener es es inmunoglobinas que es contra el virus de la hepatitis B aquí también podemos encontrar antígenos presentes pero ya no vamos a encontrar el antígeno de superficie ya cuando hablamos de una hepatitis crónica activa vamos a encontrar estos antígenos de superficie vamos a encontrar también antígenos en inmunoglobinas G no vamos a encontrar inmunoglobinas M y también vamos a encontrar antígenos de la proteína E de la hepatitis B cuando hablamos de una bueno esto es una crónica activa pero en la en la crónica con baja actividad va a ser lo mismo solamente que no vamos a encontrar antígenos E de la hepatitis B sino que vamos a encontrar ya anticuerpos contra este antígeno no sé si quedó claro ahí más o menos ahí encontré en el up to date ya que hay muchas combinaciones de estos una como un cuadrito interactivo que si después se meten ahí viene cómo interpretar la serología de los diversos virus de la hepatitis y ahí como que nos podemos adiestrar un poquito en reconocer rápidamente estas infecciones sin embargo aquí lo importante saber es que pues obviamente cuando nos hacen la serología pero la hepatitis B lo primero que nos van a reportar son los antígenos de superficie y obviamente si salen positivos generalmente pues nos hacen nos corren las pruebas de inmunoglobulina G y M el tratamiento de una infección aguda de hepatitis B pues el tratamiento es de soporte en realidad no hay un tratamiento como tal establecido obviamente si requiere hidratación si requiere ayuno si requiere algún antinaucioso pues se podría utilizar todos esos elementos la mayoría pues no va a requerir hospitalización sin embargo hay algunos criterios o algunas características que nos hacen pensar que el paciente podría requerir de una hospitalización obviamente si hay una coagulopatía pues nos habla de una enfermedad aguda que tiene un grado de severidad y requiere hospitalización si ya tiene comorbilidades especiales no sé por ejemplo que ya tenga una hepatopatía crónica y que se haya obviamente exacerbado con esta infección si tiene alguna otra enfermedad que esté descompensada pues va a ser requerido la hospitalización también se recomienda en adultos mayores que no tengan red de apoyo aquellos pacientes que tienen una ictericia profunda y aquellos pacientes que presentan una manifestación grave como la encefalopatía en cuanto al tratamiento antiviral como la mayoría de los casos pues son presentaciones leves que no van a requerir hospitalización en la mayoría de los casos se hicieron algunos estudios con la amibudina que es un un análogo nucleócido del virus de la hepatitis entonces se hicieron estudios para pues para poder ver que tanta utilidad tiene el uso de los antivirales y al menos en este estudio que se publicó en en la revista de patología de Nueva Delhi en India aquí se corroboró que aunque si bajaban los niveles de de copias en en el PCR y los resultados pues en realidad no variaban en pacientes que habían sido tratados con la amibudina y aquellos que no habían tratado con con ningún antiviral entonces a pesar de que si puede tener utilidad de los antivirales en la mayoría de los casos pues no va a ser útil ya que los resultados pues van a ser los mismos que si son tratados solamente con medidas de soporte ya que hay pero si hay algunas indicaciones no no como tal son como indicaciones precisas sin embargo se deben de considerar sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad grave es decir que ya tienen coagulopatía con un INR mayor a 1.5 que tienen un curso prolongado con síntomas persistentes o una hectericia marcada como aquellos que tienen bilis arriba de 10 por arriba de 4 semanas después del inicio de la presentación aquellos con una hepatitis fulminante ya que bueno al menos en Estados Unidos pues pacientes deben de pasar a trasplante hepático y esto el uso de estos antivirales pues van a disminuir el riesgo de reinfección tras trasplante también en pacientes que se encuentran inmunocomprometidos por cualquier causa por ejemplo los que tienen los que han tenido terapias con con quimioterapia como los pacientes oncológicos y pacientes con infección por el virus del VIH pacientes ancianos también se puede recomendar el uso de los antivirales y sobre todo también en pacientes infectados con hepatitis C con hepatitis D o aquellos que tienen una hepatopatía crónica en cuanto al tratamiento de forma general se encuentran las antivirales que son los análogos de los nucleócidos y también el interferón aunque actualmente el interferón ya está su uso a la baja ya que tiene un mayor riesgo de necroinflamación hepática aquí los antivirales que se recomiendan es el entacavir el tenofovir la miduvina o bueno otro similar a la miduvina sería la la entricitavina la defovir la telvibudina son opciones aceptables cuando son administrados como monoterapia con una duración corta de de estos estos dos el entecavir y el tenofovir son los que han mostrado pues mejores resultados ya que han mostrado una mayor pues los virus antiguo menor resistencia a este tipo de fármacos hay ciertos esquemas como esquemas iniciales de tratamiento para la infección por la hepatitis aunque general de forma general pues no se utiliza tanto sino en esos pacientes que ya les había comentado pero eso va a ser dado pues primero si los pacientes pues no son embarazadas ya que el esquema con embarazadas pues varía y también va a variar de acuerdo a si los pacientes tienen cirrosis o si no la si no la tienen o si la tienen primero pues va a ser dado pues los que tienen por arriba de 20 mil copias en la PCR y después por el por el valor de transaminasas aquí generalmente cuando las transaminasas son por abajo de 20 mil de la LT pues el tratamiento pues generalmente no se no se recomiende ya que la eficacia es menor y tienen un riesgo bajo de de fibrosis o de alguna enfermedad grave claro que si la presentan pues debería haber un seguimiento de estos pacientes si es que están tendiendo a la cronicidad si ya son las las ALT mayor a 2000 pues ya se debe observar de 3 a 6 meses si la enfermedad se compensa y y si es que hay persistencia de los antígenos contra la hepatitis B aquí ya se recomiendan estos medicamentos aquí todavía manejan el interferon sin embargo como se ha comentado pues generalmente no hay este pues tiene mayores efectos adversos aquí en cuanto a la duración de la terapia con estos antivirales se dice que se debe de continuar al menos 12 meses después de la seroconversión de los antígenos C de la hepatitis B aquí bueno aquí lo importante es que se hagan pruebas también del antígeno de la hepatitis B el de la superficie con dos pruebas confirmatorias donde ya no está presente este antígeno se dice que pues el paciente pues ya pues ya no tiene la infección presente entonces ya con dos pruebas negativas pues ya se puede suspender el tratamiento antiviral también bueno hay otros criterios aquí de acuerdo a los números de transaminazas o la carga viral donde hay ciertas recomendaciones en cuanto a la terapia no voy a ahondar más en eso porque pues esas ya son cosas pues muy específicas y como quiera les voy a dejar el cuadrito aquí para que lo podamos este consultar si lo necesitamos ok también en pacientes que van a tener cirrosis solamente si la carga viral está detectable pues podría recomendarse el tratamiento pero a veces estos tratamientos pues como la infección es crónica pues continúan de forma indefinida sobre todo para disminuir el riesgo de presentar un carcinoma patocelular es en realidad la utilidad que podría tener en pacientes que tienen cirrosis en cuanto a la prevención pues desde el 1991 la vacuna antihepatitis B ya se encuentra dentro del cuadro básico de vacunación y esto pues es una pues nos ha dado una vacunación universal previo a la exposición en realidad pues los dentro de las guías de manejo de las mujeres embarazadas pues está el tamizaje con para saber si son portadoras del virus de la hepatitis B obviamente porque antes de vacunar a alguien pues debemos estar seguros de que no tiene la enfermedad sino pues en realidad no hay utilidad como tal esto esta vacunación universal pues va a ser previo a la previo a la exposición por eso generalmente se hace en los primeros siete días de recién nacido se pone la primera dosis al menos en el esquema que se maneja en la población mexicana hay una segunda dosis a los dos meses y una tercera a los seis meses y estas bueno esto es en el esquema de vacunación previo a la exposición y esto va a variar de acuerdo a la exposición obviamente cuando ya hay una exposición el esquema va a ser diferente aquí este es un cuadrito de la CDC donde son las recomendaciones de dosis en cuanto a los diferentes grupos de edad aquí me parece que en México el que se utiliza más es el IngerX-B y aquí pues es importante reconocer pues los grupos de riesgo o si por ejemplo los adolescentes pues no tienen su dosis de hepatitis B pues es importante que estén vacunados y pues los adultos por arriba de 20 años de edad aquí hay preparaciones especiales para pacientes en hemodiálisis generalmente la dosis de 40 microgramos y generalmente se los aplican en tres en tres dosis a los pacientes con que están en hemodiálisis todos los pacientes con hemodiálisis deben estar vacunados y pues también nosotros como personal de salud pues necesitaríamos estar tener nuestra vacuna con telepatitis B y sí y es todo por el momento sí es todo no sé si ahorita tendrán alguna duda muy bien monas este a ver algunos comentarios si alguien quiere pues baja este cuadrito porque es como muy didáctico muy bien los Carlitos quieren hacer algún comentario ¿cuántos están vacunados? todos 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 y todos ¿se las piden antes de entrar a la residencia o los vacunan antes o qué? bueno yo creo que ya es bueno yo me vacuné por mi cuenta a conciencia a nosotros en el curso en el curso de inducción pero entonces ¿a qué edad te vacunaste tú Jorge? la última fue como a los 18 años pero creo que me falta otra dosis pero me falta otra dosis ¿sepatitis? ajá en el esquema lo habitual es que hasta los 12 años y ya después hasta los 12 lo que viene en la cartilla nacional pero ya después pues es la la revacunación pues ya muchos ya no se vacunan ok tú Juan Carlos si estás vacunada ¿verdad? sí a mí me la aplicaron cuando estaba yo en el internado fuimos los primeros en Veracruz en vacunarnos porque antes no existía estoy hablando del 96 y este aunque estuvo disponible desde el 91 no existía en el en el estado de Veracruz y entonces cuando ingresamos pues ahí nos las aplicaron a todos de chalequín las tres dosis durante el internado oye y lo piden como requisito para ingresar a la residencia no creo que no sí bueno no sé los muchachos pero en aquella época de cuando yo entré después sí me pidieron la constancia porque si no me iban a volver a vacunar y acá la doctora Gardoni siempre anda insistiendo en que si tienen las vacunas y cosas ok es que a mí no me tocó por supuesto a mí no me tocó la vacuna de chicos por lo menos de grande era muy difícil conseguirla oye de los fármacos que mencionaste ¿cuáles tienen allí? hay uno que están haciendo cola ¿no? pues que como generalmente si solamente tienen como hepatitis B este más bien la tratan cuando ya hay como infección con la hepatitis C que es la clínica de hepatitis que ya manejan ya otros tipos de antivirales no sé si son los mismos me parece que sí bueno al menos esa primera línea sí sí hay Jorgito sí hay la la amibodina y el la amibodina la amibodina es el más barato entonces yo creo que ese es el que se usa como sí sin embargo el problemilla es que ya casi no lo hay solo no sé si se han dado cuenta de que lo están manejando combinado y este le hacen seguimiento yo estuve a cargo un ratito pero después se modificaron mucho los los planes yo creo que quizás es el más actualizado es este Víctor el doctor Víctor Rodríguez no sé si han visto le han preguntado cómo se está manejando ahora a mí me tocó usar peguinterferón por ejemplo nosotros usábamos peguinterferón pero pues si les iba muy mal este a veces los tronábamos más que beneficiarlos y los dejábamos mejor a libre evolución después se mencionó lo de la amibodina después ya se cambió con los nuevos tenofobir la amibodina y este y darle seguimiento pacientes de alto riesgo si se les deja de una manera indefinida aunque hayan mejorado y los pacientes no este más leves que mejoraban rápido se les dejaba el año y ya luego nada más les dábamos seguimiento a mí se me hace muy interesante por ejemplo de las pruebas este de laboratorio que han visto que se hace pues la verdad yo nunca he visto una carga viral para hepatitis B este sé que para la hepatitis sí sí es como un control más estricto pero de hepatitis B lo he nunca le he visto obviamente los antígenos de superficie sí y las inmunoglobulinas pero nada más es que en el hospital se maneja el tamiz básicamente y como tal dijiste si el antígeno de superficie no sale positivo entonces ya te hacen la corrida siempre y cuando tenga datos de actividad y estos solamente no los hacen si lo solicita el encargado de la clínica de hepatitis o el doctor Vega nos tienen un poquito limitados pero incluso hacerla afuera no sé si el doctor las ha solicitado si tú pides todos está bien caro las cargas bueno no hacer la carga sino hacer los marcadores si sale cariñoso si le haces el panel completo más o menos unos 8 mil pesos 8 o 10 mil pesos si no todos los quieren hacer ajá y aparte le pide las pruebas de consultor que luego le cargas el medicamento y tu consulta pues si le sale un ojito de la cara si quieres hacerle alguna medición de actividad inflamatoria por el medio que gustes eventualmente lo que se hace la elastografía o algo parecido nada más entre hacer la la estadificación bueno comprimar diagnóstico estadificar iniciar tratamiento si les va les va pesado entonces luego no podemos hacerlo no sé qué opina mi doctor carlito si vas a comentar algo no nada de lo de la vacuna no nada que si estaba vacunado ah tú si estás vacunado y tú Chávez pues nada más lo de ¿cómo se llama? lo de la importancia de la co-infección con con VIH que afortunadamente pues tenemos el TDF este disponible en en el IMSS de hecho del del primer esquema que que se utiliza para para VIH bueno que actualmente se recomienda que es a base del victegravir pues ya tiene el TDF también y la entricitabina entonces siempre siempre pensar que un paciente con V24 pues siempre pues hacer esta para hepatitis B y hepatitis C ¿no? y esta y esta diapositiva que nos deja Monasterio pues la que luego nos patina muchos ¿no? que es la interpretación de los de la de las pruebas yo la verdad pues no he visto así completo un panel como lo dijo Monasterio pero pues es importante que sepamos interpretar que si es aguda que si es crónica que si primo infección y todo esto ¿no? entonces quedarnos con este cuadro muy bien está bien este ¿alguien más? veo que que fuimos poquitos en la clase de hoy ¿qué ha pasado? cuéntenme pues es que como ya mucho bueno como ya las guardias se recortaron y todavía las vacaciones vienen yendo a hacer recetas cuando están de vacaciones entonces por eso disminuyen ya y somos son cuatro creo de vacaciones ¿no? sí los cuatro de vacaciones los cuatro de guardia y este me estaban diciendo que ajá y que a dos les va a tocar covidiario sí así Tlali y a mí doctor ¿a qué hora se entran? estamos en el turno de la noche y Tlali en el turno de la jornada acumulada ok bueno está bien este pues nada más avísenle a sus compañeros que estén de vacaciones que procuren entrar para que no se no las pierdan digo al final entiendo que quisieran descansar pero sí tuvimos pues fue un mes ¿no? que no tuvimos clase para que no se atresen al final las voy a estar grabando y todo pero sí es importante su participación ¿vale? sí doctor aunque no pongan la cámara ok ya saben que Willy no quieren poner la cámara por eso no pero si te ves bien si te peinaste y todo no pero los de vacaciones pues no no quieren arreglarse ya les digo los que los quieren nos van a quedar como sea no se preocupen bueno órale nos vemos mañana bye 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 ay 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 espérame mi nariz no no